Hola que tal, el otro día yo estaba en Facebook tranquilamente en lo que vi un post que decía Oigan, cual cree que sea el mejor antagonista de la saga Mario y Luigi Y entonces pues me percaté y me pregunté yo mismo, cual puede ser el mejor Y pues yo dije, Faithful es obiosa, porque no carnal, pero si tomamos en cuenta que Faithful es el mejor ¿Cómo podríamos ordenar a los cuatro antagonistas principales de la saga Mario y Luigi? ¿Saben? Si encontrar a Bowser ni Paper Bowser, o sea esos son casos aparte ¿Saben? Vaya, Bowser tiene que estar sí o sí Así que si contamos a Cacleta, las princesas Shroop, Faithful y Antasma Vamos a dejarlo así Iniciamos con Cacleta ¿Por qué Cacleta? A ver, Cacleta o la bruja Jiji Vendría siendo una antagonista bastante básica dentro del mundo de... Mundo general de los videojuegos A ver, tiene un buen trasfondo No les digo que no Pero sinceramente se queda bastante por debajo de los demás Sin duda, o sea, utilizando a la típica villana de Oh sí, soy mala o... Oh sí, soy una bruja, ¿saben? Quiero conquistar el reino Y fin, ¿saben? Al final de cuentas Ahí estuvo su trama La verdad, tuvo sus partes cómicas Y dio parte del desarrollo a cómo sería Faithful a futuro Pero así ya hablamos después Por cierto, este video va a ser así más resumido Ya después le voy a hacer una versión más completa y extensa De por qué digo estos puntos Así que espérenlo XD El puesto de bronce, por así decir Que debería ser oro o plata Queda para Antasma ¿Por qué? A ver Antasma es un villano Con un diseño bastante genial Pudo tener un trasfondo bastante épico Y neta, tiene unas batallas bastante extraordinarias Bueno Sí, tiene un gran... Es gran parte de la presencia de Dream Team Pero siento que Miyamoto tuvo que intervenir en algo Porque al final de cuentas Vaya, o sea Valió chetos en su trasfondo Literalmente no lo ocuparon más que nada Para que sea como un secuaz de Bowser Y lo traicionaron Y así como si nada No queda comparación de otros juegos Donde literalmente Bowser es el que termina siendo traicionado ¿Saben? O sea, literalmente siento que Antasma Tenía un potencial enorme Y fue bastante desperdiciado Además de que salía en el tutorial Lo cual no termina de entender Y le termina quitando epicidad En el momento de su batalla final ¿Saben? Es como un tipo spoiler Entonces es tipo Guay ¿Por qué hacen esto? Porque tenías un gran potencial Pudiste haber mejorado la saga Mejor de lo que pudo ser Bowser Inside History ¿Saben? Pero siento que hasta ese punto O sea Al menos en términos de su historia Y toda la cosa Valió chetos Un personaje bastante desperdiciado A mi parecer Pero Con una de las ruedas más épicas De toda la saga La mera neta Las princesas Shroop Desde que empezaron a gobernar Bueno, desde que se empezó a marchitar Su planeta de los Shroops Porque quién sabe qué cosa era Y al final Nunca terminaron de dar un contexto De qué sucedió Empezaron a invadir el reino champiñón Porque sí Es lo único que existe En el planeta El punto es de que Sinceramente Tuvieron bastante potencial Sinceramente Este Siento Que sí les dieron un buen uso Empezaron a conquistar El pasado Por así decir De Mari Ligi A tal punto en el que Entre viajes En el tiempo De la cosa Vaya Fue una locura O sea Se la dejaron difícil A nuestros fontaneritos Y fontaneros Incluso tenían Un Yoshi gordo O sea Yoshi Wario Bueno, no Yoshi Wario Porque ese es el Goshi Del Super Mario RPG XD Pero vaya Era Barney Siento Que su trasfondo Sí fue bueno Le dieron Un gran desarrollo De la historia Bastante Bastante mórbido Dentro de lo que cabe Pero al final Como que no se termina De cuadrar Los Los aspectos Que le pudieron dar Un gran potencial Al personaje Aunque eso sí Fueron bastante Bien hechas Siento que Este juego sí merece Un remake En el cual Uff Siento que podrían aprovechar Aún más la historia De los Shroobs Y todo eso Pero bueno Ni modo O sea Literalmente Entre la princesa Shroob Y la Princesa vieja Bueno la hermana De la princesa Shroob Que está Encapsulada En la estrella Cobalto Tuve un Un gran trasfondo Y toda la cosa Un jefe Bastante complicado La mera neta Y Muy bien Estructurado Y con una Un humor Bastante Bastante Decente Y por último Tenemos el poderosísimo Faithful ¿Por qué Faithful? A ver Aquí solo vamos a abarcar A la primer trilogía De juegos O sea Superstar Saga Compañeros en el tiempo Y Inside History En el cual Literalmente O sea Faithful estuvo En los tres Literal O sea Tenemos su inicio Como un secuaz De la Bruja Jiji O Cacleta La cual O sea Ella lo mandaba Y le decía Ah si Hazme esto Pues él lo hacía Dejémoslo así O sea Él tenía en mente Sus planes Y toda la cosa Y ya se quería Liberar De ella O sea De hecho Hay partes Donde medio Lo menciona En el juego De Superstar Saga Y por más raro Que parezca Cuando es derrotado Por Maryluigi Desapareció En el cielo Y no sé Qué pasó con él Pero el punto Es de que Se fue a refugiar Por los rumbos De las tuberías De la princesa Peach ¿Saben? Estuvo ahí Un gran rato Almacenando Ideas Y gestionando Planes Incluso le vendió A los bebés Maryluigi ¿Saben? Lo cual me parece Extraño El punto es de que Sin duda Faithful Ha tenido Un desarrollo Bastante marcado En todo Lo que tuvo De protagonismo Bueno Antagonismo ¿Saben? O sea Literalmente Pasó de ser Un secuaz A un chat O sea Pasó a ser Un líder nato El cual Tuvo su secuaz Que era Midbus O metajefe O servil Como le quieran decir Y De hecho Servil En el remake De 3DS Se nota que también Tiene como que Un jefe Algo que Bueno No sé si era Servil Específicamente Pero creo que Faithful También había Contratado Al El 3DS De los chicos Esos Usados Para Ayudar En parte A conquistar El castillo De Bowser Y así Obtener El mayor Grupo O sea Así Adentrarse Desde Lo más adentro Del castillo De Bowser E ir Obteniendo Todo su paso El cual Fue Un plan Que literalmente Faithful Lo estuvo Desarrollando Durante bastante Tiempo Y eso es Bastante Sembroso Saben Que bien No se toma Tanto tiempo Para hacer sus cosas O sea Literalmente Tomó todo El escuadrón De Bowser Hasta cierto punto Hizo que Bowser Salvara El planeta Tierra Saben Vaya Cosa no muy Común Y Pues al final De cuentas Pues Es Faithful O sea Su humor Súper Chistosísimo Es de un Comedias Mismo Saben Valga la Rebundancia Y Literalmente Se fusionó Con la estrella Oscura Saben O sea Hizo muchos Sacrificios Faithful Para intentar Lograr sus Metas A pesar de que Vaya Mario y Luigi Siempre estén Lamiendo Los lentes Y destruyéndoselos XD Toda una evolución La que ha tenido Faithful Así que Aquí lo dejamos Y después Hacemos un video De 30 horas De por qué Faithful Es good Y cacletas No, no es cierto Pero vaya Suscríbete Dale like Y comente Y todo lo que tú quieras Me puedes seguir En mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y creo que te puedes unir A mi Discord Ahí Para hablar Y cosas así Por el estilo Nice Y los veo en la próxima Adiós Un saludo Aquí el video Quendera Ayuda Patitas Campeche Eduardo Eroza Por la escuela Y José Abraham Salud Gracias a ustedes Por existir No, no es cierto 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 No, no es cierto